Hola que tal amigos, bienvenidos a su programa de cocina saludable, soy Olga Villarreal de la Lunada, somos una tienda vegetariana y dictamos cursos de cocina vegetariana en galerías en Bogotá. Hoy los invito a que preparemos unos ricos pasabocas, tomen nota de los ingredientes que aparecen en pantalla y ya nos vemos. Hoy en cocina saludable prepararemos unos deliciosos pasabocas con dos salsas. Los ingredientes que necesitamos para los pasabocas son una mazorca cocinada cortada en rodajas, papitas saladas, galletas, un cuarto de aguacate cortado en cubitos y tres aceitunas. Para la salsa número uno necesitamos un cuarto de zanahoria cocinada, tres cucharadas de aceite de oliva, dos cucharadas de vinagre de manzana, una cucharada de panela molida, un cuarto de cucharadita de paprika, tres cucharadas de jugo de limón, dos cucharadas de cebolla cabezona finamente picada, sal al gusto, cebollín para decorar y agua en cantidad necesaria. Para la salsa número dos necesitamos tres cucharadas de mostaza, dos cucharadas de almendras, un cuarto de taza de leche de almendras o de soya, un cuarto de cucharadita de laurel en polvo, un diente de ajo, un cuarto de cucharadita de tomillo, una cucharada de cebolla picada finamente, una rama de perejil, tres cucharadas de aceite de oliva, sal y pimienta al gusto y agua en cantidad necesaria. Bueno y los pasabocas que traemos son las papitas, unas papitas cocinadas, saladitas y unas rodajitas de mazorca. Estas son unas ideas para que ustedes pues utilicen las salsas en lo que quieran o lo ponemos en las mazorcas, en las papitas o en unas galletitas. Las salsas las pueden utilizar también como vinagreta o las pueden utilizar para ponerlas en las bases de un sándwich, en una hamburguesa. Son unas salsitas muy fáciles de preparar y además pues muy ricas y muy versátiles. En donde quieran las pueden poner. Vamos a empezar preparando la primera salsita que es la de la zanahoria cocinada. Entonces van a cocinar un cuartico de zanahoria. Voy a cortarlas un poquito más pequeñas para procesarlas y hacer nuestra salsita. Debe quedar cremosa. Las dos deben quedar cremositas. Así entonces acá las vamos a ir poniendo en la tabla, perdón en el vasito y vamos a procesar todos los ingredientes. Entonces le vamos a poner aquí esta es la páprica. Vamos a ponerle la cebolla, la panela, esto es panela molida o en otros países que le llaman chancaca o piloncillo. Le ponemos el vinagre, el aceite de oliva y aquí solo vamos a procesar. Y un poquito de jugo de limón. Y agua, vamos agregándole agua hasta que nos dé ya la consistencia que queremos que es cremosita. Bueno, entonces ahora le ponemos el agüita y listo. El cebollín es para decorar. Entonces voy a ir procesando hasta que me quede bien cremoso. Yes, el comido delito y listo. ¡T marinadero! No, 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 no. No, 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 no. Bueno, ¿qué me hace falta aquí? La sal, un poquito de sal y si quieren le ponen pimienta. Aquí no le voy a poner a esta, le voy a poner a la otra. Porque de pronto no a todo el mundo le gusta la pimienta. Entonces ya está lista nuestra primera salsa. Vamos a ponerla por acá. Entonces esto lo vamos a servir al lado de los pasabocas. Y ya tenemos una salsita. Recuerden que nos sirve de vinagreta. Voy a lavar este vasito y ya nos vemos para que sigamos haciendo la segunda vinagreta. Bueno, ya tenemos listo el vasito. Ahora sí vamos a terminar esto. Le vamos a cortar acá un poquito de cebollín. Esto es una cebollita que tiene un sabor muy rico. Y con las tijeras lo cortamos así bien pequeñito, un poquito, para ponérselo a la salsita. Por ahí ya está suficiente. Entonces esto se lo vamos a poner acá. Además de todo, el contraste de colores es hermoso. Listo. Vamos a preparar la segunda, la segunda salsita. Entonces vamos a ir poniendo acá. La mostaza. Le ponemos todos los ingredientes. El ajito. La oreja, el tomillo, la cebolla. Las almendras, que son las que nos van a dar una cremosidad muy rica, las partimos un poquito. Para ayudarle como al procesador. Le vamos a poner el perejil al final. Un poquito de leche. Y el aceite de oliva se lo vamos a ir poniendo en forma de hilo, ahora cuando ya esté todo procesado. Entonces vamos a procesar aquí. Le voy a agregar un poquito más de leche. Porque ahora cuando le agreguemos el aceite de oliva nos va a quedar más cremoso. Entonces aquí que quede un poquito más líquido. Nos falta ponerle sal y aquí se le voy a poner un poquito de pimienta. A la primera no le pusimos, a esta se le vamos a poner un toquecito. Y ahora vamos a calcular las tres cucharadas de aceite de oliva sin dejar de batir. Y ahora vamos a calcular las tres cucharadas de aceite de oliva sin dejar de batir. Listo. Ya está. Entonces está la segunda salsita. Bueno, dejamos esto por acá. Bueno, entonces vamos a servir acá nuestra segunda salsita. Tiene que quedar así de cremosita. Y vamos a picar un poquito de perejil y se lo vamos a poner encima. Lo picamos con las tijeras. Recuerdan que siempre les enseño este truquito. Vamos girando el vasito. Y vamos cortando hasta como lo queramos de pequeñito. Esto es muy práctico para que cortemos también así el cilantro. Nuestras redes sociales para que nos sigan estamos en www.lalunada.com También en Facebook nos encuentran como la lunada tienda vegetariana. En Instagram como la lunada cocina vegetariana en www.latiendanaturista.com y en nuestro canal de YouTube nos encuentran como Hogar TV Channel. Ahí pueden encontrar todas las recetas que hemos hecho y en nuestra página pues la programación de los cursos presenciales y la información de cómo adquirir los cursos virtuales. Bueno, ya tenemos entonces aquí nuestra segunda salsita, le ponemos entonces acá el perejil. Y ya están las dos. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Entonces vamos a cortar el aguacate en unos cubitos. Vamos a pelarlo. Y vamos a hacer una decoración o una forma de servir un pasabocas de otra manera. O sea, no son solo estos, sino estos cubitos que vamos a hacer acá. Para servirlos en una copita y le podemos dar a cada invitado pues una copita con la salsita. Entonces lo cortamos así. Vamos a cortar también las aceitunas. Si no les gustan las aceitunas, les pueden poner alcaparras, si les gustan más esas. O si no, entonces unas nueces o unas almendras. Cortamos aquí las aceitunas. Y ahora sí lo vamos a armar. Vean lo bonito que queda. Vamos a poner acá, entonces, un aguacate. Lo vamos a dividir en dos. Así. Casi a todo el mundo le gusta el aguacate. Entonces aprovechemos esto para que la gente consuma el aguacate. Le ponemos encima unas rodajitas de las aceitunas. Y ahorita lo bañamos con la salsita. Entonces aquí quedó. Esta la dejamos para ponerla sobre la salsita. Bueno. Vamos a servirla así. Pero entonces es importante, te pongo, dejar que cada persona le ponga la salsa que quiera. Entonces vamos a tener los vasitos con el aguacate y las aceitunas. Y las salsitas al lado. Entonces la persona llega, toma su copita de aguacate y le pone la salsa que quiera. Hay personas que le ponen de las dos para que queden combinadas y vean lo bonitas que se ven. Vamos a ponerle aquí una combinada para que vean cómo se ve esta. Además, cómo se ve y cómo sabe. Porque es deliciosa esta combinación. Esta es una con una sola o la otra con dos. Y ahora entonces estas vamos a ponerle. Voy a levantar un poquito esto aquí. Y vamos a poner unos palillitos a las papas. Para que la persona pueda coger su papita y la pueda poner en la salsita. O ponemos una cucharita en la salsita para no contaminarla ya. Sino que la persona toma su papita, le pone la salsita y ya la consume. No, no que la metan entre la salsa porque se ve, vamos a contaminarla. Entonces así. Entonces deben conseguir unas papitas pequeñas. Que sean como tamaño bocado. Porque se pone una papa muy grande, entonces la persona va a ser muy incómodo morder esa papa tan grande. Y a estas mazorquitas le vamos a poner el pinchito este de la mazorca. Que a estos no le podemos poner un palillo porque el palillo no resiste. Cuando la persona la vaya a morder de pronto se le parte. Entonces estos pinchitos que son especiales para la mazorca, los vamos a clavar acá. Y así sí pueden hacerle fuerza a la mazorca ahí. Vamos a ponerle por este lado que está más sobrecito. Y así no les va a pasar nada, no se les va a partir. Estas son solo ideas para que ustedes sirvan estos pasabocas. Pero ya pueden poner lo que ustedes quieran. Pueden poner verduras, por ejemplo, palitos de espina, palitos de zanahoria. Ahora sí, entonces vamos a presentar en un platico así bonito. Vamos a poner las papitas. Aquí vamos a poner las mazorcas. Y las galletitas. Para que cada persona entonces también tome su galletita y la unten. De las salsitas. Entonces, esta va a ser la forma de presentar estos ricos pasabocas. Y van a ver, me van a contar. Espero que me escriban a mi Facebook. Me encuentran como la Lunada Tienda Vegetariana. O en el Instagram también. La Lunada Cocina Vegetariana. O que vengan aquí a la Lunada. Estamos en Galerías en Bogotá. Además, aquí les vamos a contar de los cursos que tenemos. Virtuales y presenciales. También pueden encontrar productos. Tenemos una variedad de productos vegetarianos, saludables, deliciosos. Que de pronto no consiguen fácilmente para hacer sus preparaciones. Aquí los van a encontrar. Entonces, los esperamos. Y nos cuentan cómo les ha ido con estos deliciosos pasabocas. Además, también los invito a que nos busquen en YouTube. Nos buscan como Hogar TV Channel. Ahí nos van a encontrar. Se van a suscribir. Y así van a tener todos los videos. Y de todos los programas que emite el canal. Pues bueno amigos. Aquí les tengo entonces. Esta presentación deliciosa. De unos pasabocas. Muy fáciles. Muy ricos. Muy económicos. Y pues así. Hemos terminado por el día de hoy. Una receta más. De la rica cocina vegetariana. Saludable. Para que tengamos todos una excelente salud. Un abrazo para todos. Bendiciones. Los espero en otra oportunidad. Hasta pronto. Hasta pronto. Tel cicero. Del cicero. E de los всяos. De los que porque el afirmo. Eso es muy importante. Te aconseja.